La Comisión de los Jurídicos, Seguridad y Veteranos del Senado donde se estuvo dilucidando la enmienda específicamente al artículo 138 del Código Civil. Nuestra posición estuvo basada en que la política pública de adopción es lograr el mejor bienestar del menor o de la menor. Y que luego de nosotros haber consultado diferentes fuentes científicas de la conducta humana, y quisiera citar alguna de ellas porque para nosotros fue impresionante cuando estuvimos haciendo esta investigación, como todos los pronunciamientos de estas organizaciones basadas en estudios científicos que lo han realizado, establecen que no se ha presentado ninguna vinculación entre que el mejor bienestar de un menor esté de alguna manera en riesgo por ser adoptada por una pareja del mismo sexo. Y nosotros siempre lo que hacemos es velar porque a ese menor le puedan garantizar en esa familia le puedan cubrir los intereses y sus necesidades básicas acorde con la realidad económica de ese hogar. Y le puedan proveer educación, le puedan proveer seguridad, le puedan proveer sobre todo amor. Ahora cambia la escena porque si se aprobase esta medida, esta medida permite que hayan dos padres del mismo sexo o dos madres del mismo sexo adoptando a ese menor y nuestra evaluación sería la misma, la misma que hacemos hoy, es la misma. Ciertamente cuando estuvimos estudiando por relación a esta medida, pues vemos que favorecemos aún más ese cambio porque le estamos dando a un menor una estabilidad aún mayor, porque en el caso de que esa persona que adopta ese menor singularmente no esté, ya no puede, por alguna razón de enfermedad o lo que sea, sabemos que los mejores intereses de ese menor van a estar salvaguardados si pudiese haberlo adoptado esa segunda persona que compone ese núcleo familiar y que son las personas que velan por darle a ese menor la salud, el amor y cubrirle sus necesidades básicas.